Fue una preparación, una organización que tiene la empresa para acercar a todos los pasajeros que nunca han podido volar y tener este sueño de poder tener mi primer vuelo. La idea es que tengan un sueño, que se cumpla un sueño y devolverle a la gente tanto de lo que nos dio. De toda la vida queríamos volar y bueno, ya está esta posibilidad. Como pueden ver, tengo lágrimas en los ojos, de la emoción. Yo lo encontré en Facebook, a través de la fanpage de Aerolíneas Argentinas y decidí denotarme por casualidad, o sea, por probar y vivir esta experiencia que sinceramente fue un sueño. Así que yo soy un gran creyente de la inclusión social y esto para mí es una de las medidas más fundamentales. Quiero vivirlo a pleno porque es algo que nunca hice y estoy con toda la tensión, todos los nervios, pero que todo vaya bien y vamos todavía. Básicamente vamos a hacer un sobrevuelo sobre la ciudad, sobre las sierras, para mostrar a la gente, los residentes de acá, cómo se ve de arriba su ciudad. Va a durar 20 minutos y la verdad que es muy gratificante compartir este momento. Esta es una actividad que nos apasiona, lo que estamos metidos acá. En este momento hay mucha emoción porque a su vez estoy superando un pánico que tenía, así que realmente muy lindo. Con muchos nervios, la sensación de opresión, esto, pero bien, por lo menos bien con la gordita. ¿Cómo, cómo? Que no tengo miedo. Estamos viviendo una experiencia realmente alucinante. Es nuestra primera vez en vuelo, así que bueno, la verdad que es maravilloso esto. Sentí la abredalina cuando estaba por arrancar y subió y no, la verdad, estoy transpirado. Pero la verdad, estoy emocionado, de verdad, estoy feliz. Parece un chico con juguete nuevo, mirá. Y siento como que floto, no sé, porque nunca he viajado en un avión. Así que siento cositas. Me parece una iniciativa espectacular, sobre todo una experiencia tanto personal. Pasar este momento con mis hijos, la verdad que no tiene precio. Y agradecerle a mi señora que nos anota, por supuesto. Fue hermoso. Tengo 81 años y esta es la primera vez que es. No voy ni en tren ni en colectivo, pero voy a ir en avión. Como él nunca había volado, no le dije nada para no generar la expectativa. Lo anoté, salió sorteado y hoy le dijimos que veníamos al supermercado. Cuando llegó al aeropuerto, supo. Bueno, contame cómo fue esa sorpresa. Y me puse muy emocionada, yo estaba amarga porque creí que íbamos a ir a comprar. Al principio da un poco de miedo, pero después lo disfrutas mucho. La verdad que la felicito a la empresa porque es muy lindo. Aparte nos trataron re lindo, todo. Una atención dulce, amable, algo bien lindo, bien familiar. Y encima ver desde ahí arriba las nubes, no sé, es como si tocaras el cielo prácticamente. ¡Gracias por ver este video! Gracias.